Estuvimos trabajando con el vicegobernador y vamos a trabajar con diputados, con senadores en la propuesta del voto electrónico, que seguramente no va a ser para octubre porque lleva todo en etapa de implementación, pero creo que vamos a apuntar a poder obtener la sanción, la ley pertinente, para que las próximas elecciones puedan ser con voto electrónico. ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría esto? Digo, el voto electrónico, ¿qué apuntaría? Yo creo que los ponen mejores condiciones por ahí a los partidos minoritarios porque imprimir el voto cuesta, son recursos, nos pone a todos en igualdad de condiciones en ese sentido por lo menos. Y nos permite tener, no sé exactamente si decirle mayor transparencia, pero tener un sistema que es mucho más simple a la hora del conteo de votos. ¿Cómo ve esta situación? ¿Usted estaría de acuerdo personalmente con la realización del voto electrónico? Pero por supuesto lo estoy trabajando con el vicegobernador, no es una cosa que el vice trabaja por un lado y nosotros por otro lado, venimos trabajando en eso, para ser que también hay que tener una idea de costos, hay que trabajar muy conscientemente sobre la implementación porque hay que explicarle a la gente, es más, yo misma no sabría si me dicen, no sé, nunca tuve frente a mí una pantalla para hacer el voto electrónico. Entonces hay que hacer un trabajo sostenido y continuo para que la gente lo conozca y para que el día que se implemente todos estemos bien en condiciones de usarlo. En una consulta el senador Oscar Castillo ha denunciado que hubo algunas irregularidades, lo ha comparado con Tucumán, ¿qué opinión tiene con respecto a esto? No, pero ¿cómo voy a opinar eso yo? La verdad que, diga el senador Oscar Castillo, que explique un poquitito más, sinceramente, nosotros hemos ganado y hemos perdido elecciones y hemos perdido elecciones y cuando hemos perdido hemos aceptado que hemos perdido porque son las reglas de la democracia, no hemos salido a acusar fraude, no hemos salido a acusar, se gana y se pierde y hay que entender que ese, gracias a Dios, es el juego de la democracia.